Todo quedó en video. Parecía que sería un momento anecdótico, pero ya tuvo repercusiones. Cristiano Ronaldo le hizo perder a una refresquera una importante cantidad de dinero. Previo a la conferencia de prensa en la que apareció Cristiano Ronaldo, Coca-Cola se encontraba en cifras de 56.10 dólares en el mercado bursátil. 30 minutos después, cuando salió CR7 y quitó los refrescos, previo a la conferencia, las acciones se desplomaron, alcanzando un mínimo de 55.22 dólares por acción. Es decir, cayeron 1.6%. De valer 242 mil millones de dólares, bajaron a 238 mil millones. Pérdidas totales de 4 mil millones de dólares. Y parece que los jugadores ya empezaron a rebelarse, porque también Pol Polva hizo algo similar, pero con una cerveza. Así las cosas en la Eurocopa.